La Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Antigua Iglesia de San Rafael o Parroquia de San Cristóbal, está situada en la ciudad de San Cristóbal. Dicho templo fue inaugurado el 24 de octubre de 1949 bajo el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, quien lo propulsó y lo financió. Es una estructura en forma de cruz latina, con tres naves en su interior, una central mayor y dos laterales menores. Su estilo arquitectónico es un tanto ecléctico, compartiendo aspecto del neoclásico en sus columnas, robánico en sus arcos de medio punto y moderno en cuanto a su estructura interna en general. El arquitecto que lo diseñó y construyó fue el francés Henry Garzón Bona, quien por encargo del generalísimo Trujillo, construyó esta gran obra de aspecto catedralicio como regalo a su ciudad natal. El templo en su exterior consta de dos torres campanarios frontales y una lateral derecha de mayor altura que las otras dos. Tiene un domo o cúpula en su parte central que le da un realce espectacular, pudiéndose divisar desde bastante distancia ambos elementos del mismo. Está rodeado de jardines y jardineras con palmas y trinitarias, lo que le da un toque de naturaleza exuberante al paisaje del entorno. El templo está adornado en su nave central con murales del famoso pintor muralista español José Vela Zanetti, quien también creó murales para el edificio de la ONU en Nueva York. Dichos murales tratan de los principales paisajes de la vida de Jesús narrado en los evangelios.